Lo distrajiste, Coco. No es que tenía que poner la música y no la puso, el pibe, ¿eh? Es el cumpleaños. Es el cumpleaños. Chámen, no tiene nada que ver eso. Pero no era esa. Siempre fue la misma. ¿Ya tan pedo? ¿Ya tan pedo? Sábado, domingo, lunes, mate, yo llegaré. ¡Toma! ¡Bueno, bueno! Ahí va el Rodri poniendo. Con los dedos mágicos. Con los dedos mochos, diría yo. Bueno, señores. Ando bien, ando rozagante. Mire cómo estoy vestido. ¡Ay, qué naran! Cuando uno se pone así, es porque está fulgurante. ¿Me entiendes? ¿Es para verlo de noche, Monté? Es para verme a toda hora, para que las chicas miren y digan, ¡pam! Mirá esa baliza de la intendencia. Monté, ¿pero eso es porque usted está de muy buen ánimo o porque está chaucho y para levantar? Porque estoy muy de buen ánimo. ¡Ah, qué bueno! Y encima entro acá y lo veo a todos ustedes, veo a todos los compañeros. Y esto es maravilloso. Uno no puede estar mal. No puede estar mal, ¿o no? Monté, ¿yo le puedo decir algo? Bueno, según, según. ¿Cuánto tiempo estuve esperando en este momento? Ayer dieron la noticia. Dejame prepararme, sí. Decímelo, Cuca. Ayer le dieron la noticia. No quiero lastimar a Martín, no quiero lastimar a Martín. Decímelo. Ayer le dieron la noticia que en Florida, porque todo pasa en Florida. Todo. Van a enterrar una cápsula del tiempo. El 25 de agosto van a enterrar una cápsula del tiempo para que se abra dentro de 10 años. Y, bueno, poder saber qué vivían los adolescentes, los niños y todo, en este momento de pandemia. ¿Usted lo enterraría en una cápsula del tiempo para que durara toda la vida, Monté? ¡Ay, no! Es eterno. Es poética, ¿ví? ¿Quién es que...? ¿Qué le pasa? ¿Va qué? Yo le pregunto, yo le pregunto. ¿Qué le gustaría enterrar en una cápsula del tiempo? No, no, no le digas eso al payador. ¿Qué? Tangaro. No, tómela. Juicio. Si habré enterrado la cápsula. En mis tiempos mozos. ¿En Florida? ¿En Florida? ¿Y es salioso? Preguntá por mí en Florida. Además yo iba de acá, de Montevideo, y claro, viste, como hacía todo, pinta, todo. En serio, muchas gracias, Cuca, por tus palabras. Y lo primero que voy a hacer cuando me vaya de este mundo, que no me voy a ir, porque me voy a meter en el freezer que tengo en el fondo. A lo Walt Disney. Claro. Es que, sí, sí, sí. Es un freezer grande y tengo a Walt Disney al lado. Así que... Y ahí voy a durar para siempre, chicos. Bueno, buenas noticias, buenas noticias. Gobierno habilita aumento de aforo del 66% y del 45% en salas. Si el público está vacunado, 66%. Muy bien. Lucía, afrontá los bolsillos, Lucía. Aunque esos bolsillos ya vienen estirándose hace rato. A partir del próximo 15 de agosto, el aforo para los lugares sin control de vacunaciones, el 45% es lo que dijimos hoy. Qué alivio esto, ¿eh? Sí, no, Montevideo. ¡Pah! Ya llamo a Marta. Marta, poné la olla en el fuego, Marta. Yo llevo los fideos. Hasta un chorrito de aceite le llevamos. Yo tenía un compañero, una vez hice una obra de teatro, Roberto Romero, el Negro Romero, un cra. Negro Romero. Entonces hacíamos una obra de teatro en la sala cero del Galpón. Y la sala cero del Galpón creo que lleva máximo 60 personas. Toda la capacidad que tiene. Nosotros metíamos, ponéle 14. ¿Cómo no lleva cero? Por noche, ¿viste? Entonces, todas las funciones, el Negro Romero miraba por atrás de la cortina. Y si veía, por ejemplo, 15, 20 personas, decía, bueno, vieja, poné la olla, poné los fideos en la olla que hoy comemos. Decía, pues, qué pobreza. Montevideo, usted iba a hacer una gira, va a empezar una gira por todo el interior, ¿no? Sí, sí, por todo el interior del país. Ah, qué lindo, podríamos ir juntos. Sí, cómo no, cómo no. Me encantaría. Va a ser en septiembre la mía. Ah, bueno. Bueno, y se va, me lleva. Ah, exactamente, cómo no la voy a llevar. En mi Audi, usted va conmigo. Ah, qué lindo. A donde sea. No va a sentir ni los paños de la calle, porque es una suavidad. Ah. Ni los qué. Ni los paños. No se sienten con las ruedas que tengo. Y hablando de que se abrieron en septiembre y hablando del tema que me está diciendo ella, de la gira que empieza, ¿saben dónde empieza? ¿Dónde? Empieza en septiembre. Maggie, atenta, Maggie, atenta, Maggie. Empieza en septiembre en la trastienda. Varias funciones ahí. Y se vio. ¡Monte! Mirá, mirá, mirá. ¡Opa! ¿Dónde está? Mirá. ¡Ay, qué foto! ¡Ay, qué foto! ¡Qué foto, Monte! El tío Lucas. El 22 y el 23 de septiembre la trastienda y las entradas ya están a la venta en hábitos. ¡Oh, qué tremendo! Y después los demás departamentos veremos. Después, el interior. El interior. Esto no es funchivo. Esto no es funchivo. Buena gira, ¿eh? Buena gira. ¡Buenas gira! ¡Cultura! Yo los voy a acompañar cuando haga una gira Peñarol. Bien, bien, bien. Monte, ¿en qué se inspiró para hacer esa gráfica tan artística? ¿Cómo, cómo? ¿En qué se inspiró para la foto tan artística? El hombre que me dijo. A ver, se le ponen los dedos así. Porque yo toda la foto salía. Claro. Como acá, ¿viste? Que todas las fotos de acá son... Y te dicen, más arriba. Ah, ¿viste? Y yo veo, iba acostumbrado al tipo. Me dice, no, pará, pará un poquito. Me dice, que tranquilo, tranquilo. Bajá, bajá. Sí, como mirando si hay gente, ¿no? Como jugando a ver a bravo. Y acá no es desayunos informales. Y bueno, a Payárez. Néstor. Néstor Payárez, un comentarista histórico del carnaval. Un hombre que es como, digamos, un carnavalero más. Que está integrado siempre a la gran fiesta popular. Bueno, se lo fue. Y un saludo grande a todas sus familias, a sus compañeros de trabajo de Carnaval del Futuro. Y bueno, a todos los carnavaleros. Vamos a extrañar el Jan Pagan. Esa voz se va a extrañar mucho. Totalmente. No llega, no llega. Vamos arriba, Néstor. Bueno, buenas noticias también. Le hicieron una nota a Mujica. Mirá, le hizo este Vilar. Le hizo una nota a Mujica. Y ahí Mujica dijo, aprendí más. Mirá la frase, Marianita. Aprendí más, mucho más del dolor que de la bonanza. Qué frase. Aprendí mucho más del dolor que de la bonanza. Aunque a bonanza también fui varias veces. A baile, a pícaro y a todos lados. Mirá que soy viejo, pero no Gil. Todo hice eso, todo eso para decir. Bueno. Ministro Eber. El ministro Eber. Eber, Eber. Sí, pero me gusta Eber. Eber. ¿Qué haces, Eber? Eber. Es Mujica. El ministro Eber se propone comprar 500 patrulleros y sumar 1.000 policías más. Agente, agente. Arristeme pronto. Porque es una locura. Ahí está, Rodríguez. 10.000 policías más. 500 patrulleros. ¿Qué lo tiró? Estábamos molestos el ministro porque dice que hay 4.800 efectivos policiales que están certificados y que en muchos casos abusan de la certificación. Ah, claro, certificados. ¿Sabés cómo? ¿Qué lo tiró? Acá no pasa. Acá no pasa nunca. Pero mirá, vamos a terminar con un policía cada uno. ¿Viste? Vos tenés tu policía. Custodia personal, dice usted. Por eso. Cada uruguayo tiene un policía. Pero en Uruguayo puede, Montes. Mucho eso. No, somos 3 millones, 1.000.000 y medio policía, 1.000.000 y medio civil. Entonces vos vas con tu policía personal. Sí. Y que ya se termina la delincuencia ahí. Claro. A no ser que vos le robes al policía. También puede pasar. Lo más seguro. Vos en policía también. Bueno, está. Así que mil policías más, 500 patrulleros más. Y salió Bonomi caliente. ¿Qué dijo Bonomi? Yo como el ministro del interior, me parece que lo están errando. ¿Por? Lo que habría que comprar son drones. Drones con cámara de identificación facial. ¿Qué es lo que está faltando? Hay que escucharme de los que... La nafta ahí. Y esto patrulleros nuevos. Hay que bancar la nafta ahora que está un poquito más cara. Duro choque. Mirá esto. ¿Qué? Duro choque de colonos con legisladores blancos. ¿Qué es lo que tiró esto de la culpa de Colón también en todos lados? ¿Qué están haciendo? Debe haber sido Germán o Diego. Colonos los varones, las mujeres no creo. No creo que haya... Gige puede ser Gige. Es brava. Es brava Gige. Es brava. Es un agipicante Gige. No, las otras no creo. No creo que... Pero Gige. Ah, la Gige. Que va para adelante como un carabinero. Ah, la Gige te gustame. La calle viajará a Nueva York para asamblea de la ONU en septiembre y a Japón y Qatar sobre fin de año. Opa. Muy bien, muy bien. Qué bien, juntando millas. Juntando millas. El presidente viaja a Nueva York a mediados de septiembre para apartar la asamblea de la ONU, ¿de acuerdo? A lo que indicaron ayer el canciller Bustillo, que también va a ir, por supuesto, el canciller Bustillo. No, no porque tenga nada que hacer, pero dice que va a buscar precio, buen precio en engrampadoras acá. Dice que hay una más barata. Ay, tatita. Que en vez de 2.000 dólares salen 1.800, 1.700 dólares. Bien, bien. Y entonces ahí el cuquito, a todos los que van a viajar, le dijo, che, ¿quién va a llevar algo de comer por si no da hambre en el viaje? Y Bustillo dijo, yo llevo milanesas, si quieren que las consigo baratísimas. No, deja así, está bien. Este, bueno, Flor, yo no sé si decir esta palabra en tele. ¿Ay, qué? Lo de Flor Peña, eso que dijo. ¿Lo digo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, pero lo que pasa, a ver, esto es un rol periodístico, usted está citando lo que dijo una persona. Me da vergüenza. Le da la bala a la periodista Lucía Brocal, así que monte, usted puede. Lo dijo ella, pero es una palabra fea. Nuestra periodista le dio el aval. Perfecto, si Telemundo me dio el aval. Lo que pasa es que no es que usted está diciendo algo, está citando lo que dijo una persona, está dando la información fidedigna. Muy bien. ¿Pero qué dijo? Bueno, dijo, Flor Peña dijo, soy petera y no creo que los... Soy petera y no creo que los que me atacan no quieran que les haga uno. No sabía que venía por ahí. En Radio 10, con Jorge Rial lo dijo. Hablándote un poco, estaría. Y dijo, no tengo pensamiento de derecha y también dijo, bueno, lo que ya les dije. Y ningún hombre creo que el de los que me atacan le va a dar. Este... No sé qué quiere decir petera. No, no importa. Está, pero ahora ya sé, ya me dijo por... Pero contextualiza. Es política. Es política. Quiere decir que está en Brasil a favor del Partido de los Trabajadores. El PT. Ahí va. El PT. Le gusta el partido de Lula. Claro. El PT. Y Lula se puso contento, imagínate. Florencia, el gusto de su simpatía como el PT. Ven para Brasil, que el PT está en reconstrucción. Ven a hacer conmigo el PT. No, Eva. Porque el partido está en reconstrucción, está en reconstrucción. No vayan a creer nada. Bueno, chiquilines, me voy. Saben que estoy abierto de Marta, ¿no? Hace dos semanas. ¿Qué tiempo abierto de Marta? Nos abrimos. ¿Por cómo? ¿Cómo se abrieron? Problemas. Le tomaron un tiempo. Nos tomamos un tiempo. ¿Usted o fue ella? ¿Qué pasó hoy? No, no. Fue un poco el desgaste, ¿verdad? Ah. De tantos años. ¿Pero creen los tiempos usted, Monté? Sí. Sí, sí. Para probar, para tener otras experiencias también. Ah, ya está pensando en otras experiencias. Pero son raras las chicas de ahora. No, no, no. No son como la de antes. Me invitó la chica la otra vez. Le digo, ¿venís a casa? Ay, está. Ay, mamá. Y me dijo, sí. Qué miedo. Sí, voy. Hoy te como todo. Me dijo. Ah. Ah, no, le digo, muerta de hambre. Te voy a... Andá, le digo. La se la viva va a comerme todo a mí. No, claro. Ah. La otra vez también, ¿viste? Le digo, iba para la casa de ella. Entonces llegaba medio tarde. Entonces le puso un mensaje en el WhatsApp. Le digo, mirá, llego en cinco. Me dice, te espero en cuatro. Le digo, no, en cuatro no llego. ¡Ah! ¡Ah! Te dije, en cinco, en cinco, en cinco. Son raras. Las muchachas de ahora son raras. Marta, voy para ahí. Ay, no. Ay, no. 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 No.